Hola amigos, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Gustavo Calderón y hoy quiero presentarles mi canal Carping Profes. Pero antes quiero hablarles de quién soy yo, quién es Gustavo Calderón. Soy evanista de profesión con más de 30 años de experiencia. También he hecho diferentes cursos relacionados con el trabajo de la madera como técnico en evanistería, tecnólogo en procesos productivos de la madera. También soy ingeniero industrial. Me dedico a la docencia en esta rama. Tengo más de 12 años de experiencia siendo docente en evanistería industrial, en diseño de mobiliario, en procesos productivos de la madera y en diferentes labores asociadas a este trabajo. Este canal, llamado Carping Profes, estará enfocado en la creación de contenido para personas que quieran iniciarse en este hermoso mundo de la evanistería, pero también para aquellas personas que quieran desarrollar sencillos proyectos en sus hogares. Además, estaré publicando contenido para aquellos evanistas expertos que quieran aprender técnicas avanzadas de diseño y de fabricación de mobiliario. Te invito a que te suscribas, le des clic a la campanita para que no te pierdas de los contenidos que voy a estar publicando próximamente. No olvides compartir con aquellas personas que creen que les pueda interesar este contenido, ya que les va a servir de mucha utilidad para sus proyectos. Déjame saber en los comentarios qué temas te interesaría que estés publicando y con mucho gusto estaré subiendo contenido con esa información. ¡Bienvenidos!